Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft con la morsa amorforza, el meloso peludo, y vamos a jugar unos minijuegos Ese soy yo, ese soy yo, sí Sí, sí Que me ha salido un sim plan retrasado, ¿sabes? Sí, bueno, es lo que tienes, pobrecito Pero bueno, sí Bueno, vamos a jugar esto Uy, a ver, esto es lo de pegarle al murciélago Bueno, yo en esto soy muy malo En el culete, en nojaldre A mí me da un poco de grimilla este modo de juego Está guapo, tío Oye, ¿por qué siempre vuelan en alto, tío? ¿Y ahora dónde están los murciélagos? Porque son murciélagos Pues no sé, tío, yo no veo nada Ah, sí, estoy viendo ahora Están arriba Pero uno, ahí va, uno, ouch Ay, hay que subirse, ¿no? Oye, me ha robado a sala, ¿qué dicen? Yo hago parkour Me lo han tocado esto, ¿eh? Antes, ¿dónde están los bonus? ¿Por qué no se ven cuáles son los bonus y cuáles no? Yo me gustaría que me tocase una otra cosa, pero no me lo han tocado Deja de decirme que no me lavo Yo cada fin de semana Oso de mierda Cada fin de semana Sí, every weekend Cuidado, Lugo Tío, que yo me da que me uno, tío, ¿qué pasa, tío? Que el sitio te van dando a los murciélagos y no me hacen nada No sabes darle a los murciélagos, tío No, tío, a mí que tengo miopia, tío Mira, Sara, me está quitar Me cago en el cerdo de pacotilla Oh, my God, tío Tío, ¿dónde están los bonus? Es que antes se veían los bonus Yo no veo nada No sé dónde Venga, 10, tío, venga, vamos a remontar No Que voy mal Yo no sé cómo voy Segunda, ¿quién es Maxi? Maxi, tío A ver si te rompe el muñón Mira, no Que se va a dos estrellas ¿Quién es el Maxi ese? Pues mal, cágatelo Bueno Un pato con gafas, tío Te peines A ver Tiene muchos buah Buah Vale, tiene un smoking como yo Vale, aquí cae nieve y si te cae nieve te mata Ajá Vale Es simple como es El Maxi este muere Uh, ¿cómo se la ha jugado? Vale chulo Oye, oye, que me agachis acercando a mí, tío Qué fuerte Vale chulo el Maxi este Y de mucha honra Y de mucha honra, oye De mucha honra Cabeza no creo que tengas mucha honra en la cabeza Pues sí Lu, ¿te puedo pegar? Si mi cabeza es grande, tengo de todo, ¿sabes? Bueno, hay una regla que dice que cabeza grande Andes no andes, ¿no? Sí Y te corta Buah No, no, no Buah, lo que le ha dicho Buah, chavales, en mi pueblo es puñetazo, ¿eh? In the face Y está Es que siempre igual Pero tío, yo creo que cabeza siempre hay gente, ¿no? Y me esa es la culpa siempre a mí, ¿sabes? Pero es que veo solo tu cabeza Pues tío, eso es porque me quieren mucho Pero, claro, es que la tiene muy grande la cabeza Gracias por matizarlo Es que por si acaso Que luego la gente, tío Ay, tío, el esfínter me duele Ay ¿Que te cagas? Sí ¿Otra vez? Te voy a decir que no, ¿sabes? Que Lu tiene problemas intestinales Ay, ay, ay Lu tiene el esfínter un poco escocido Oye, ¿cuándo se puede pegar en este juego? No sé Cuando quedan pocos, ¿no? Mañana te llamo A ver No me pegas, Sara, no me pegas No puedo Oye, ¿qué vamos? ¡Ejo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tío! ¡Me mato! ¡Ya, a ver el pato! ¡Va a ganar a tragar el pato a mí, haga esto! ¡No! ¡No, he muerto! ¡Tío, puto pato! ¡Sara, sala, lucha! ¡Cágaatelo, cágaatelo! ¿Hola? ¡Empújame, empújame! ¡Adiós, los dos! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Por qué le da la victoria a él! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Si venía detrás mía! ¡Qué tipo! El pato mosqueado ¡Pero que me están robando, tío! La verdad es que sí, Sara Venía detrás mía Bueno, raja, raja, tío Hay que coger moneditas ¡Uy, uy, uy, uy! Moneditas No me las está dando, tío Me cago en... No sé por qué te lo ha quitado alguien ¡Ese es la morsa, tío! No ve la morsa con... Oye, tienes hidra óptica, ¿no? De 700 megas simétricos Porque madre mía, tío Mira la mía Con 200 puntos que tiene la morsa Oye, solo los puedes pillar Si caes por debajo Por arriba no los pillas, ¿no? Sí, también, ¿no? Tienes que tapetearlo Imagínate que tienes que atravesarlo Oye, ¿dónde están los boosters? ¿Lo estás comiendo tú? ¿La morsa? ¡Pero si solo he cogido uno! ¿Qué dice? Pero si le he pasado al booster por al lado ¡Ay! Me lo han robado ¡What the fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca, morsa! ¡Esto es Bully! ¡La morsa la primera! Sí, pero voy por dos puntos Peínate ¡Buster! ¡Uh! ¡No! Tengo que caer aquí, tengo que caer aquí ¡Toma! ¿Qué es un taco se ha pillado ahí? ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Me gana Sala y la vamos a... ¡Joder! ¡Y yo voy a ser cero o menos! ¡Vamos! Fuck you A ver Mi objetivo es ganar a Lu A mí al pato con gafas Irnos a dormir, un poquito Anda... ¡Oye, el pato con gafas! Eso tiene nombre de... No sé, tío De cuenta de niños El pato con gafas El pato con gafas El pato con gafas Ven aquí cerdo No Menos 3 tío Me han dado menos 3 por el puñetero un gorrino Esta vaca es mía Es que los gorrinos no se matan tío No Que asco de oso tío que viene dentro de mi a robarme Le remato la vaca Tío solo estoy matando menos ahora Que me esta pasando Menos negativo Uhhh que positivo Vaca ven Tío creo que me han robado la vaca Mira yo solo robo vaca y ahora ya esta Venga va va Me ha robado la vaca morsa mierda A por la morsa Oye la morsa no se puede atacar tío solo es un animal Pero que yo si hombre claro y tu que Yo soy un especial Pero la morsa son 200 puntos si le das Exacto tío Que bueno Hay que darle 200 veces tío porque es dificil Es dificil de ver Así te robo Sara Tío que asco Tercero Porque me ha robado A ver no voy a decir de que color soy No se que color soy Ah ya lo puedo ver Sala es el color Azul A por el azul no Hijo de fruta No vengas a por nosotros eh No 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 voy a coger mi bloque tío el rosita Si claro Ahí va Ahí esta Tío no veo las flechas donde van Es una caja Adios morsa Que pasa Que el amor queda muy adelante Que estoy haciendo no el que va delante es el lul oooom Que colores soy Tio que se me para que se me cala Tio se va a tomar el de bar que el turbo que ha pillado Tio que es de lo mio tio y a mi Mi vagoneta porque no avanza Oh dios mio Este si que mola que risa enserio si, super risa, estoy comando por 5 por que si no, soy un cagaurro saca morsa mierda o lo, mo, mo, mo mira como voy, mira como voy a toda la mota no que viene pa aqui, uy chaval no, 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 yo te chope, eeeee, hechoquémonos todos no tio eso suena jamal, sabes porque? choquémonos todos, no se mira, yo por el que era mal nooo vamos 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 que viene que viene madre mia tio tio hay un tronco aqui que no un tronco o un tronco me he chocado tio nooo siiii no lo puedo creer y la bolsa tio que fuerte pero yo soy profesional chaval jajajajaj esto lo vio aqui tengo que ganar lo que es fastidio es que gane yo ostras reparte el que parte reparte te lleva la mejor parte a ver aqui se cae cuando esta en rojo si correcto vale y cuando caen chiribitas se cae asi isofacto o va cambiando de color cuando caen chiribitas claro porque caen asi como juegos cuando caen chiribitas se cae isofacto claro ha quedado muy culto pero no me he enterado de nada no 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 cuidado 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 no 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 me cae tercera tio me siento bien a ver cuidado la azada bueno no 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 sara vamos a por lu por favor porque va venia por nosotros no 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 aqui era por el 8 maxi esto el pato con gajas tio 8 maxi donde esta el 8 maxi ah vale 8 maxi ven aqui ah mira le voy a cerrar le voy a cerrar oye oye que no me estan cerrando ya esta ya le cerre al 8 maxi este ahhh mira estoy haciendo aqui el peazo bujero en el medio mosalo mosalo que asco no lo socorro no me han encerrao tio no 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 pasa no pasa no mira la mierda de trozo que tengo ah pasa 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 que asco de mosa tio que asco de mosa tio osea me cierra y tu la ayudas a la sara que me estas contando claro porque tu eres un loser yo no puedo hacer nada tio pero mira mira al 8 maxi que le estoy ayudando y me trolee que no que no que yo estoy troleando al 8 maxi que no se donde esta pero si el 8 maxi esta cerrado del todo ah vale bien bien jajajajaja de verdad tio sacate niño quita voy a pintar, dejame que estoy pintando para tío, que no puedo pintar tío, te me has puesto delante y no podía pintar jolín ¿por qué me trolean de esta manera? yo a los malitos cerdos ojo, está muy igualado esto, eh yo soy muy malo, yo aquí no pesco nada yo tampoco, tío, para atrás cerdo, ¿por qué no entras, cerdo? cerdo, entra oye, pero los pequeños dan más puntos o no antes sí, ahora no sé vaya basura yo me aniego, tío, yo no voy a meter nunca ni un cerdo miralo, se queda ahí, miralo para mí mira, qué hijo de puta yo que soy muy malo, en serio otro miralo, tío ahora ojo, que va a lo primero es que se me quedan en el bordecillo ¿en serio mi primero yo? sí es que yo soy muy malo en esto yo estoy metido de casualidad pero si es que coger el cerdo y tirar jolín, tío Sara, tú traes de estos más que yo ¿qué va, tío? ¿por qué sabes, Sara? lo que pasa es que yo les tengo porque jolín es coger cerdos, mira la canasta da igual, yo les tengo cariño a los cerdos, tío y no sé tocarlos mal de porcs de porcs uuuh gol vale, vale, he metido otro, bien, bien estoy, estoy ahí, eh le estoy cogiendo el cerdo oye, oye, esto calladita y me da remontado pero si va a primera pero porque le he pillado el gusto ahí en un momento ufff, otro ven aquí, cerdo, que pasas por aquí ven aquí ven aquí ven aquí, gorrino ay, no mete ninguno, ¿qué hace? ni a mí tampoco no sé meter la luz, ¿me enseñas? jolín, tío eh, que no se han adelantado, ¿no? oye, el Tomás de bar, tío, flipao ven aquí uuuh oye, han demandado el cerdo no han visto no me, para no verlo este chaval que Sara ha mandado el cerdo encima de la plataforma aquí, tío o sea, uy, uy y ganas y ganas, así, por la cara ¿cómo es que? que asco, tío estoy bailando, tío me lo va a pasar quieta no, 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 no